El sol de la tarde, el sol de la tarde Son 106.5 Cuatro, dos minutos, Consuelo, después No, tenemos a Perellón No, después de comentar O sea, usted no quiere hablar Ya yo he hablado tanto, mire, máximamente Yo le voy a decir, Ángela Costa ¿Cómo? Pero ustedes están tirándose la bola Pero si me permiten No, lo que pasa es No, 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 Ángela Costa Porque Ángela, usted me permite decir algo Yo tenía la cuestión del obispo Soria Que yo comenté Y yo tuve mi intercambio hace unos cuantos años Con el señor obispo Soria Con el sacerdote Harley Ah, por eso fue por pastoral haitiana Ay, sí, la pastoral, él es Como dice aquí, él es representante Fue representante de la pastoral haitiana Dice, Diario Libre Sustituto de López Rodríguez Ha sido defensor de haitiano y los bateyes Era canchanchan de Harley Del sacerdote Harley Ahora mismo, él es el que preside la pastoral juvenil Porque eso es como rotatorio en la iglesia Bueno, yo no sé ahora Pero él estuvo Y después terminó peleado con Harley Porque Harley Y el actual arzobispo Era amigo del bandido de Harley De Harley E incluso Yo fui a grabar Una misa Acuérdate que él es que inicia En Los Llanos Harley ha tenido una campaña De denuncia de la situación De la mano de obra haitiana No de la dominicana Y entonces Allá en Los Llanos En San Pedro de Macorís Tenía Y desacreditaba el país Y iba a los organismos internacionales Y quien le daba Apoyo y sustento Era Monseñor Osoria Ahora Tomando en cuenta ese pasado Pero después de eso Después de eso Yo fui a grabar una misa Precisamente Y Porque decían Que no podían Asistir a las A las misas Y estaba Todo eso estaba lleno Y entonces El sacerdote Harley Escribió un libro A donde me menciona A mí De que yo había ido Armada Con armas Con una cámara Con una La cámara Que por cierto Era de Pepín Corripio Tal vez le recordó El cepillo de hubieras Que el canal 11 Que gracias a Dios No la rompieron Y Y ese era el arma Que yo tenía Y con este muchacho Guerrero Que está siempre Con Nuria Guerrero Franklin Franklin Guerrero Que estaba tomando Las fotos Y un camarógrafo Del canal 11 Y Capul Mi marido Y yo Entonces nada Yo tengo esa Después se pelearon Harley y él Se pelearon Muy feamente Porque incluso Se le acusó Monseñor Osorio Acusó a Harley De unas prácticas Que no dijo Lo que era Yo tengo el documento No dijo lo que era Exactamente Pero fueron unas Acusaciones Muy delicadas Que Monseñor Osorio Le hizo al padre Harley Yo quisiera quedarme Con el nuevo arzobispo De Santo Domingo Monseñor Osorio Con el que se peleó Con Harley Ajá Yo me quiero Le dar con el Osorio Que se peleó Con Harley Porque Que se yo Uno lee De donde viene Este hombre Una distracción Muy humilde Haciendo desde Desde abajo Hasta Yo creo que Las elecciones Es una línea Por ese Por ese Por ese Historial Que él tiene Todo muy merecido Todo muy merecido Pero él ha tenido Todas esas posiciones Y esa amistad Con el sacerdote Harley Que terminó Muy mal Con un documento De Monseñor Osorio Acusando a Harley De una serie De cuestiones Realmente Que no se especificó Pero se comentaba Muy feas ¿Tú lo ves Como Un hombre Muy distante O en la otra acera De las posiciones De mantener López Rodríguez Yo creo que sí Yo creo que sí A un nivel Que López Rodríguez En una ocasión También le contestó A Harley Porque ¿Cuál es el punto? El punto es Que en esos campos Y esto para Hablando La cuestión Son los campos Del llano Que ahí es donde Están los bichinos Los batallas De San Pedro De Macorís De San Pedro De Macorís Entonces era una Campaña bestial Que tenía Harley ¿Te habrá gustado A los bichinos Su designación? Yo no Yo no sé Porque Ya él es otro Ya él cambió Supongo yo No sé Yo Yo tuve esa experiencia Con él Entonces Hacían una campaña Esos batallas Todo el que ha ido A los batallas Sabe cómo es Tú sabes que La miseria Del pobre No tiene que ver Si es haitiano O es dominicano Una miseria Horrible Y Pero tú Puedes Solamente Trabajar Porque Internacionalmente Eso te da A ti ¿Verdad? Más Más posibilidades De cualquier índole No sé de cuáles Pero posibilidades Jali la utilizaba Para buscar financiamiento Exactamente Entonces las casitas Que se fabricaban Se la entregaban Es la lucha En la pobreza Que eso es penosísimo No hay cosa más penosa Que los pobres Luchando En lugar de unirse Luchando entre ellos mismos Entonces por una casita Que se hacía Que la hacía el gobierno Entonces ¿A quién le tocaba? Si le tocaban A los dominicanos Muertos de hambre O si le tocaban A los haitianos Muertos de hambre Muy terrible Eso da Eso da pena Pero El caso es que Él parece que tenía Su opción definida Y era a favor De 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 la haitiana Y por eso Es que él está En la pastoral haitiana Estuvo en la pastoral haitiana Y tuvo Tuvo esta relación Muy estrecha Con Harley Quizá Hasta que se enemistaron De De una forma Muy fuerte Bueno quizá La recomendación También podría venir Por ahí O Colo Trabajó muchos años En Haití En Haití Es posible que tenga Una buena relación Yo creo que es esa línea Que viene por ahí Pero el nombre Él se ha cuidado mucho De la bretaña Y de la De la gran qué Estoy bien Pero lo que te quiero decir Que los bichinis Por el lado de los bichinis Lo mismo que central romana Han modernizado muchísimo Bueno Por el tema Y eso era otra Por el tema La época De Trujillo Hay una visión Global De parte de las Empresas Comprometidas De no adquirir Ningún bien Ningún servicio Que provenga De una mala práctica Empresarial Es que no se lo permiten De un trato inhumano Inclusive No le compran el azúcar Se lo boicotean Hay campañas muy fuertes Hasta con el tema De los diamantes De África Pero en el caso De Haití De una o de otra manera El Papa Francisco Ha puesto Su mirada En Haití De hecho Haití No tenía Un cardenal Y apenas Lo tiene Hace poquito tiempo Fue el Papa Francisco No, pero sí tenía Lo que pasa Que cuando tumbaron a Haití El cardenal de ellos Llegó aquí huyendo Violado ¿Perdón? Violado Sí, violado Pregúntaselo a Federico Enrique Gratero Bueno Salió huyendo Lo violaron Lo violaron Y terminó aquí En la Plaza de la Salud Entonces por esa situación Así que Por esa situación ¿Y qué nacionalidad Era ese cardenal? No tengo la menor idea Sí, pero entonces Por esa situación Entre otras Haití No tenía cardenal Haití no tenía cardenal Recuerden que eso No es Un puesto Eso es una condición De por vida Una vez tú la adquieres Y por eso tienes Un arzobispo Con todos los rangos Sabidos por haber De la iglesia Pero que no es cardenal Nosotros vamos a seguir Con López Rodríguez Obviamente está la posibilidad De que el recién ascendido Pues lo sea En meses En años Quizás Pero indudablemente Este ha sido Un padre Cercano A la comunidad Haitiana En el país Y cercano Inclusive a los jóvenes Él es el que preside La pastoral juvenil Al nivel nacional Pero sobre todo Cercano a los pobres A los pobres A las 4 Pero más de los haitianos Que de los dominicanos Yo quiero Porque yo lo conozco Pero muy marcada Pero muy marcada Su definición Bueno también tiene que ver Hasta de donde el bien De donde ha trabajado Pero eso no se justifica Pero es así Hay una Hay un comentario Que hay una noticia Que tiene su origen En San Cristóbal No sé si ustedes vieron La verdad que si Nuestras ciudades Doña Las Calles Los parques Están descuidados Que lo utilizamos Nosotros los vivos Imagínense lo que pasa En los cementerios Ante la falta De presupuesto De nuestros ayuntamientos Pero O de gerencia Nelson Guillén Está denunciando señores Ángel O de gerencia Además de presupuesto Hay un problema De presupuesto también Y de gerencia Claro está De que Más de 300 Fueron detectados Más de 300 cadáveres Metidos en saco En el cementerio De San Cristóbal Que Son sacados De las tumbas Para negociar Estos espacios Más de 300 Cadáveres Sin identificar Metidos En saco Si eso es cierto Patología forense Un servicio De investigación Alguien tiene Que trasladarse Al San Cristóbal Y procurar Meter en orden Esta situación Y a los responsables De alguna manera Buscarle Que se le aplique Algún mecanismo De consecuencia Porque esa vagamundería No puede Permitirse Ni en transición Ni en no transición Eso es una vagamundería Seria Violentar Un espacio Como Como este Pero aquí también Los cementerios De aquí Del distrito Sacan a la gente De la caja Y la jondean Los muertos Pero allí lo tienen Empaquetado Ahora No puede ser En la cara De todo el mundo Hasta humanitarios Son Porque aquí te dejan El muerto jondeado Y se llevan la caja Aquí en la capital Ni lo meten en saco Que saco del diablo Lo dejan jondeado Bueno Señores Es así que están Los cementerios Eso se le dijo Muchísimas veces Hace un momentico Cristian enumeró Las entidades No voy a decir a quien No, no Que se suman Al tema De identificación Con el discurso De Blanco Canto Se suman Los hombres de Herrera Los empresarios de Herrera Sí, sí, sí Pero son miembros Del CONED Todos son miembros Del CONED Todos son miembros Del CONED No, no, no Ellos son aparte No se trata De una actitud Ni de un acto Ni de un acto Propio y particular De Blanco Canto Es una posición De liderazgo empresarial Es un frente Es un frente Eso ya está bien Oye, oye ¿Cuál es el punto común? Que es lo que nosotros No pueden Exacto Mira, mira ¿Cuál es el punto común? Y es la confusión Que yo quiero resaltar El gobierno Tienen que entender Las autoridades Tienen que entender Que es necesaria La reforma política Previo a los pactos Fiscales, sociales Y eléctricos Que es necesario Oigan bien señores Hacia donde se ha orientado El discurso Esta es una clara sustitución Del liderazgo político Opositor O sea, para que quede claro Una intención De sustituir No, no, no No, no Intención no Hay una sustitución Ya Del liderazgo político Y parece que Que es notoria Para estos empresarios O para quienes Están detrás de ellos La incapacidad De nuestra clase política Que quedó marcado Hoy en Santo Domingo Oeste Pero yo no sé Cómo se le ocurre Al PRM Respaldar Una huelga Que todos los indicativos Marcaban que iba a ser Un fracaso Pero que además De que marcaban Los indicativos Que iba a ser un fracaso Comenzó en la mañana Siendo un fracaso Porque todo Nadie atendió A tal llamado Y encima de eso Horas después De haber iniciado La huelga El PRM Se destapa Apoyando tal protesta Esto es una locura Entonces Hay razón Para que estos grupos Empresariales Sustituyan El liderazgo político Y yo quiero Hacerle un llamado A Luis Avinadero Luis Hermano Tiene que reflexionar Y salirte del grupo Si tú quieres Sal del país Vete a Argentina Reúnete con el grupo Del progreso La alianza Para el progreso Que te reorienten Porque la cosa No está bien Cuando tiene un grupo Como este Que asumir El liderazgo político Del país Va sustituido Totalmente sustituido Esto indica Que la cosa No está bien Deja el grupo Este de los seis Reúnete En la alianza Para el progreso Búscate dos asesores Para reencauzar Lo que es la oposición De la oposición En la República Dominicana Yo quisiera decir Algo sobre esto Que encontré El parrafito Que estaba pidiendo A propósito De lo que se plantea Es el acuerdo político Por encima De los pactos Fiscal Y eléctrico El CONEP Es muy Concluyente Y muy firme A propósito De lo que Ángel Plantea Dice que Sin una Reforma Me salto esto Sin una Reforma Aquí está Estamos convencidos De que Sin una Reforma De esta naturaleza La lucha Contra la corrupción No será posible Ni creíble Queremos dejar Muy claro Nuestra convicción De que un sistema Electoral Y de partido Fuerte Institucional Son la piedra Angular Para una democracia Sólida No es eso Por lo cual Estamos convencidos De que Sería Completamente Irresponsable Colocar Por delante De este Los demás Temas De la agenda Pues Este Que como hemos Señalado Es un prerequisito Para garantizar Que lo que se pacte En los demás Se cumpla Es por esto Que este debe ser El primero De los pactos El político Y social Que es el planteamiento De PRM Si Dice que Prerequisito Lo que se pacte En los demás Esto es para garantizar Que lo que se pacte En los demás Se cumpla El CONEP le dice No, no Es que no creemos Que ustedes van a incumplir Señor gobierno Es que ustedes son Irresponsables Si la agenda Es pacto eléctrico Y fiscal Lea otra vez La cosa Dice aquí Por lo cual Estamos convencidos Que sería Completamente Irresponsable Colocar Por delante De este Del pacto político Los demás Pues este Que como hemos señalado Es un Prerequisito Recuerden Que todavía Hay muchas materias Prerequisitos Universidades Para garantizar Que lo que se pacte En los demás Se cumpla Es por esto Que este debe ser El primero De los pactos El CONEP Entiende por qué El CONEP Me está diciendo Yo no 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 Es que el PRM Está planteando La posición De ellos Porque el PRM No tiene fuerza Porque el PRM No tiene ni Ni visión Lo que está discutiendo Voto Gracias Cristian Por ese complemento Y llamando a huelga En Santo Domingo Oeste Tan profundo Ahora Te das cuenta Que no Es válida La respuesta De José Ramón Peralta No Peor todavía Yo digo que no es válida La respuesta De Danilo Y el gobierno Porque José Ramón Peralta Es Solo Un vocero De un presidente Y Rodríguez Marchena Roberto también De un presidente Que le han salido Algunos silencios bien Pero parece que llegó la hora Presidente De confrontar Quizás De verdad Porque no es el hombre Del 35 Que anda apoyando Una huelga De Santo Domingo Oeste Persiguiendo a Roberto Rosario Es el CONEP Con todas sus instituciones Hijas Y que si sabe hacer la tarea Cambio y formadores Que son Que